América y San Luis se verán las caras este martes en condiciones adversas para los potosinos que tendrán que enfrentar el choque a puerta cerrada debido a la suspensión que tiene el equipo por los incidentes violentos que se dieron durante el choque ante Querétaro una situación adversa que podría aprovechar el cuadro de Cuapa y aumentar su dominio ante los potosinos ya que las águilas no pierden de visita ante dicho cuadro desde el torneo de apertura 2007 por si fuera poco la otra cara que tiene a favor América es la ausencia de un director técnico del equipo rival tras la decisión que tomaron los potosinos de quitar del timón a Gustavo Matosas América tiene la mesa puesta para poder conseguir un buen resultado que le ayude incluso a escalar posiciones en la tabla general